No, 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 la he consultado. Yo le digo, no te preocupes, nadie me va a ocupar tu lugar. Ya pasó, no tienes remedio, no puedes hacer nada. ¿Estás y ahí estás presente? Me dije, tú nunca te irás de aquí. La serie televisiva El Último Rey, el Hijo del Pueblo, llegó a su fin tras dos temporadas, siendo transmitidas a través de la cadena Televisa. Después de esta polémica serie, Doña Cuquita Abarca, esposa del gran Don Vicente Fernández, interpuso una querella legal en contra de la televisora por la forma en la que la representaron en esta bioserie. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Recordemos que esta bioserie está basada en el libro homónimo escrito por Olga Warnett. El Último Rey, el Hijo del Pueblo, empezó a tener demasiadas controversias desde un inicio. Ni siquiera habían empezado las grabaciones y los constantes escándalos estaban ahí a la orden del día. La familia de Vicente Fernández, especialmente María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, no quería que esta versión de la vida del Charro de México saliera al aire. Hubo muchísimos procesos legales que no lograron impedir que transmitieran en televisión esta bioserie. Pero ahora el abogado de la esposa de Vicente Fernández, a través de una entrevista con Aristegui, dio a conocer que sí se realizó otra querella legal en contra de Televisa por biotechía de género mediática hacia Doña Cuquita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. Según el representante legal de Doña Cuquita, esta querella legal se interpuso el pasado 6 de mayo. El argumento es el siguiente. La televisora de los Azcárraga habría presuntamente violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues a través de las dos temporadas de la serie se habría denigrado la imagen de Cuquita Abarca con estereotipos machistas. Esta ley establece que es violencia mediática de género. Todo hecho que, a través de medios de comunicación, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres, que produzca o difunda discursos de desigualdad entre mujeres y hombres, causando daño a las mujeres. Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de Doña Cuquita Abarca, señaló que la autoridad tiene la obligación de frenar las difusiones de imágenes, videos y audio que no estén respetando esta ley antes mencionada. Del Toro hizo énfasis en que, de plano, Doña Cuquita Abarca no merecía el trato que le dio Televisa, pues mientras la estaban representando en la bioserie como un cero a la izquierda en la vida de Vicente Fernández, la realidad es que muchos la han considerado el pilar de la familia Fernández. De igual manera, medios de comunicación han dado a conocer lo siguiente. Este proyecto es una exaltación a la cosificación de la mujer. Debido a los diferentes actos en contra de Vicente Fernández y en contra de la ley que presuntamente hizo Televisa, con el último rey, se está siguiendo al menos 14 juicios en el ámbito penal, administrativo y civil. Como Cereza del Pastel, también se ha dado a conocer que existe la posibilidad de que los hijos del conocido Charro de Buentitán y Cuquita Abarca también interpongan querellos legales en contra de Televisa por esta bioserie. Así como Televisa está teniendo todos estos contratiempos, el libro de Olga Werner, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, biografía no autorizada de Vicente Fernández, también tiene sus escándalos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.